Bueno, primero que nada agradecer por la oportunidad que se me brinda el día de hoy para participar en el Data Day. Pues ya lo comentaba, mi compañera me voy a platicar un poco sobre el tema de People Analytics, que se está trabajando actualmente. Y bueno, un poquito de antecedente, pues me ha tocado a mí trabajar principalmente en áreas de proceso, sobre todo en la industria de manufactura. Y en los últimos años he estado trabajando precisamente en este tipo de iniciativas que tiene que ver con las personas. Bueno, como ustedes saben, prácticamente no está de más hacer mención a todo este proceso de transformación digital que estamos viviendo las empresas. Todo este tema de la industria 4.0 en empresas de manufactura, pues es un tema relevante. Y ha generado precisamente, pues, una vasta información. Pero así como trabajamos los procesos, o de alguna manera tratamos de optimizar temas de costos, productividad, pues también el tema de las personas es un tema relevante. Y precisamente es un poco de lo que yo quiero platicar. ¿Cómo podríamos definir precisamente esta iniciativa de People Analytics? Y bueno, finalmente, yo tengo tres conceptos así muy generales. Podemos de alguna manera debatir sobre este tema. Pero principalmente tratamos de predecir comportamientos de la gente. Hacemos uso de analítica, como el proceso de ciencia de datos lo indica. Manejamos analíticas descriptivas, diagnósticas, predictivas, prescriptivas. En algunos casos podemos utilizar aprendizaje automático o temas que tienen que ver con aprendizaje automático. Pero también hay otra serie de herramientas que son muy útiles precisamente para dar valor al negocio. Entonces, definitivamente que la iniciativa de People Analytics, pues como cualquier campo, tiene su profundidad. Nos basamos obviamente en el método científico. Hacemos también revisión de literatura. Y al igual que otras disciplinas que convergen con el tema de la ciencia de datos, como ustedes saben, pues aquí hay especializaciones también que se pueden llevar a cabo, se pueden desarrollar. Es una estrategia de negocio, entonces también es importante involucrar a diferentes jerarquías para que precisamente ese portafolio pueda dar valor al negocio. Y lo más importante, creo yo que lo más relevante podría ser también considerar un equipo multidisciplinario que precisamente pudiera abarcar muchas de estas disciplinas que ustedes conocen de la ciencia de datos. Precisamente yo comentaba el tema de la literatura como un punto de partida. En el tema de la gestión de personas, hay un concepto que se llama precisamente evidencia basada en la práctica. Y no es más que hacer una revisión sistemática de la literatura. Obviamente entender muy claramente el negocio, todos los grupos de interés para resolver un problema. Y definitivamente puede abarcar toda la empresa o muchos departamentos de la empresa. Y precisamente para obtener ese flujo de información podemos hacer pues diferentes agregados del método científico precisamente para tener muy claras las hipótesis, las preguntas de investigación que tendríamos que resolver. ¿Cómo vamos a trabajar o cómo vamos a recopilar la información? Y por supuesto tratar de democratizar la toma de decisión en nuestra compañía o en alguna de las compañías. Entonces hay diferentes fuentes, unas muy vastas, un poquito más tecnificadas y otras un poquito más conceptuales, más enfocadas al negocio, pero desde Google Académico, que puede ser una herramienta de búsqueda de información relevante en temas de People Analytics, hasta Harvard Business Review o otras más tecnificadas o más enfocadas al desarrollo del método científico en la gestión de personas. ¿Por qué hablará mucha gente ahora de People Analytics? Bueno, en su momento pues se habló mucho de Machine Learning, de Inteligencia Artificial. Ustedes pues son expertos en el tema y principalmente creo yo que hubo muchas publicaciones. Una de las que yo considero más importantes que hizo muy famoso el concepto de la analítica fue precisamente este libro. Este libro de alguna manera desarrollado en la Escuela de Negocio de Harvard pues precisamente hablaba de cómo las empresas podían generar una nueva competencia a través del uso de la analítica y la ciencia de datos. Y lo mismo pasaba en el tema de gestión de personas. Bueno, desde previo a esa publicación ya había muchos documentos, artículos, libros que ya hablaban precisamente de utilizar analítica predictiva para temas de recursos humanos y bueno, prácticamente se hizo más democrático el concepto y ya hay una serie de publicaciones, unas más superficiales que otras, otras muy profundas. Sin embargo, se vuelve un tema relevante en las empresas. Entonces, precisamente, pues, ustedes recordarán que en aquella época, estoy hablando de hace unos 10 años, ya se estaba explorando el tema de Big Data. Finalmente, en el tema de People Analytics, pues pudiera existir algún proyecto que tenga esas características, pero realmente el 90% de los proyectos que trabajamos no necesariamente tienen que ser de Big Data, ¿no? Estamos hablando precisamente de tener una muestra suficientemente representativa, aleatorizada, que de alguna manera nos pueda desarrollar el método científico que estamos buscando lograr en la decisión de negocio que queremos resolver. Incluso, en esta pantalla pueden ver una propuesta de Gartner, consultora muy relevante de negocios, que habla precisamente de que el small data podría ser también un punto de partida importante, ¿no?, para la ciencia de datos y para el tema de la inteligencia artificial. Entonces, es un enfoque también que no debemos dejar pasar. Y bueno, ustedes ya saben que finalmente estamos hablando de negocios. Principalmente el tema de People Analytics, yo lo podría de alguna manera englobar a temas de productividad. Sin embargo, pues también acompaña una serie de iniciativas que están prácticamente en cualquier negocio, ¿no? De mejorar un aspecto de pronóstico, de reducir o tratar de reducir costos de calidad en la manufactura de un producto, costos de inventario, costos de mantenimiento, hasta mejorar nuestras decisiones basadas en hechos y en datos. Entonces, principalmente, pues, People Analytics viene a dar también una, digamos, una nueva visión a las áreas de recursos humanos. Y eso tiene que ver también con un fenómeno que está sucediendo en el mundo. Ustedes saben que tanto la inteligencia artificial como los robots están evolucionando en los últimos años fuertemente. Y esto podría provocar que muchos puestos de trabajo se vayan a desaparecer. Simplemente esta estadística es en Estados Unidos. Y en México, pues, también hay algunas estimaciones, como se podrán dar cuenta en la filmina anterior. También México ya pudiera tener un efecto de esa automatización que se pudiera lograr con todo este tema que he estado platicando. Y eso tiene varios compromisos, ¿no? Es cómo puedo yo, de alguna manera, eficientizar mi plantilla actual de trabajo, reconvertir habilidades del personal en la compañía. Y principalmente lo que hacemos es primero diagnosticar cómo se encuentra la compañía. Como cualquier proceso de intervención, tenemos que evaluar el tema de gobierno de datos, la parte de qué analíticas actualmente se están trabajando en la compañía. A lo mejor la empresa ya está trabajando fuerte en la parte de business intelligence, pero no hemos sacado provecho de temas diagnósticos, predictivos, prescriptivos. No toda la información está en tiempo real, hay información batch. Bueno, precisamente este assessment que se hace es para ver el nivel de madurez que podríamos tener en la empresa y qué línea de acción pudiéramos desarrollar. Lo mismo sucedería con el personal que tenemos, ¿no? Prácticamente los líderes de recursos humanos, las personas, qué nivel de analítica tienen. No estoy hablando solamente de los científicos de datos, sino también de algunos semiprofesionales de analítica que pudiéramos empezar a trabajar, pues, como medio de desarrollo para nuestra empresa, ¿no? Como tal. Entonces, esto vuelve interesante el assessment porque, pues, hay una serie de preguntas, ¿no? Que surgen en este proceso de implementación de una iniciativa de People Analytics. Y es, ¿por qué debemos de cambiar lo que estamos haciendo hoy? Y, bueno, desde cuestiones muy triviales de decir, oye, ¿sabes qué? Pues, hay estadísticas que hablan que precisamente hay muchas razones por qué debemos de cambiar. Precisamente hay más gestión de información, viene una reconversión en el futuro del trabajo. Y, bueno, si no estamos dentro de ese concepto, pues, podemos quedar fuera, ¿no? De algo muy simple podemos, de alguna manera, empezar a trabajar. Y aquí tengo un antecedente, ¿no? De cómo ya prácticamente desde los años 80 se veía precisamente un crecimiento fuerte en áreas como ciencias computacionales, pero también un crecimiento fuerte en adquirir habilidades sociales que pudieran, de alguna manera, maximizar la productividad. Entonces, aquí hablamos de lo mejor de dos mundos, ¿no? Cómo combinar, de alguna manera, habilidades duras con habilidades suaves. Y eso es un tema muy interesante y muy retador porque prácticamente durante muchos años han estado separadas esas disciplinas. y principalmente, pues, muchos foros, entre ellos el Foro Económico Mundial o fuentes de información hablan precisamente de aquellas familias de trabajo que van a tener complicaciones. Y, bueno, pues, nos podemos dar cuenta que muchas tienen que ver con manufactura, con producción, con temas administrativos, precisamente por lo que ya comentaba, la inteligencia artificial, la robótica. Pero también hay un tema importante en administrar mejor los negocios a través de mejores decisiones y es aquí donde People Analytics puede ayudar mucho al personal. Y no solamente tiene que ver con temas, digamos, técnicos. Si bien es cierto, ya hay mucha, digamos, ecosistemas que pueden facilitar el tema de la analítica y la ciencia de datos, pues, obviamente, es importante partir del método científico, de herramientas matemáticas o disciplinas que nos pueden ayudar a entender claramente lo que estamos tratando de resolver, ¿no? Como el cálculo, el álgebra, la optimización, la programación, obviamente. Y no quedarnos solamente en la parte técnica, sino también en desarrollar habilidades soft que nos permitan, de alguna manera, atender este fenómeno del futuro del trabajo. Y, bueno, yo no dejaría solamente ese apartado, ¿no?, de habilidades técnicas y habilidades suaves, sino, pues, le sumamos un poquito el tema también de los ecosistemas que podríamos trabajar. Desde lenguajes de programación, de código abierto, por supuesto, hasta ecosistemas que pudiera tener una compañía, ¿no?, donde tú te dediques a desarrollar una función. Entonces, eso también vuelve interesante, el ecosistema que tenemos que trabajar, atender las tendencias que existen, no trabajar por moda, sino más bien resolviendo un problema de negocio. Entonces, pues, hay distintos roles que tenemos que desarrollar, como cualquier proceso de ciencia de datos. Nuestros analistas de recursos humanos, pues, tratamos, obviamente, de desarrollar algunas de estas, digamos, líneas de trabajo, como la exploración de datos, la visualización de datos, la creación técnica de reportes, y que sean, precisamente, esos analistas, pues, una conexión entre el equipo técnico de ciencia de datos y de negocio. En el tema de los científicos de datos, pues, le estamos dando también un tono, obviamente, de conocer claramente qué es lo relevante para el negocio y cómo muchos de esos hallazgos se van a convertir en acciones que van a afectar la interacción de las personas. Y, precisamente, ahí entra, pues, no solamente la parte técnica, sino también la parte soft que nos va a permitir administrar el proceso con inteligencia emocional de tal manera que la gente pueda adaptar y adoptar esas nuevas prácticas, ¿no? Entonces, hay retos importantes del negocio, como cualquier proceso, solamente como una referencia, ustedes saben que el 30% de organizaciones que aspiraban a tener una cultura data-driven lograban tener éxito, y el 70% que invirtió grandes cantidades de billones de dólares, pues, no lograron precisamente ese objetivo. Y, bueno, es un poco el tema que también tiene que ver con lo que estoy comentando, que no solamente es un tema de tecnología, sino que también es un tema de cultura. Es precisamente que People Analytics viene también a satisfacer esa necesidad de las empresas de desarrollar cultura para que esto sea sostenible e incrementar la tasa de éxito. Y algo también bien interesante, yo aquí traigo, obviamente, una estadística muy general de los retos de este tipo de proyectos que ustedes ya conocen, la preparación de los datos, la calidad, la consistencia, que no existan silos departamentales, que tengamos acceso correcto a los datos, por supuesto, tener al personal apropiado para desarrollar este tipo de modelos. Y este tipo de reto también se presenta en proyectos de People Analytics, ¿no? No hay ninguna diferencia. Al contrario, creo yo que comulga muy bien con las estadísticas que ya se tienen en la actualidad. Y los tipos de analítica también. Así como trabajamos en procesos o en diferentes sectores de las empresas con estas analíticas, pues, también el tema de People Analytics nos trata de dar, de alguna manera, respuesta a estas preguntas, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué podría ocurrir? ¿Y cómo logramos que ocurra o que no ocurra? Hablando del comportamiento de la gente. Y aquí también utilizamos metodología, como cualquier proyecto. Típicamente trabajamos con CRISP, que ustedes ya conocen. Y aquí yo quisiera platicar también algunas aplicaciones que hemos hecho en temas de People Analytics. Y como ustedes bien saben, pues, prácticamente, todo este tema del aprendizaje automático, ya sea aprendizaje supervisado o no supervisado, pues, no es tan nuevo como pudiera parecer, ¿no? Ya ustedes tienen conocimiento pleno de que muchos de estos algoritmos, al menos los básicos, pues, tienen ya muchos años de haber sido creados y precisamente siguen siendo útiles para temas de People Analytics, muchos de ellos. Y las aplicaciones pueden ser muy diversas. Podemos trabajar temas de rotación, es decir, cómo retener mejor a nuestro personal, temas de ausentismo, de accidentes, de ventas, obviamente, de temas de compensación, de perfiles de éxito que pudiéramos estar considerando al incorporar talento, diversidad, entre otros, ¿no? Son temáticas que pudiéramos estar considerando. Y ahora yo quisiera mostrar algunos casos aquí en pantalla para que, pues, de alguna manera tengan algunos ejemplos reales que hemos trabajado, obviamente, por temas de confidencialidad. Se han, digamos, ocultado algunos temas, pero, bueno, ejemplos muy sencillos que hemos trabajado precisamente para atender el tema de sentimiento de empleados. Es a través de minería de texto. Y esto ha tratado de mitigar riesgos que son comunes en las empresas, ¿no? Problemas laborales, baja productividad, incluso huelgas o con datos de huelga que se pudieran también impactar por este tipo de técnicas, ¿no? De tal manera que podemos tener, obviamente, la polaridad expresada por parte de la gente. Podemos identificar opiniones, hechos, detectar ironía. Y, bueno, este proceso lo trabajamos de manera muy colegiada, donde hacemos participar a expertos en todas las temáticas, no solamente en la parte técnica, precisamente para darle un sentido, digamos, metodológico y basado, obviamente, en la ciencia. Lo mismo sucedería para evaluar la reputación corporativa. Imagínate que este es un tema también muy útil para las empresas, evaluar 24-7, pues, todo el tema de su reputación, cómo es percibida por parte de los clientes y detectar algún problema, ya sea en integridad, en transparencia, en temas de responsabilidad social, en entornos laborales o en temas de estrategia y liderazgo, ¿no? Entonces, este tipo de algoritmos que podemos trabajar, pues, son útiles precisamente para anticipar problemas que pueden marcar, pues, digamos, una longevidad menor a la que podría tener tu compañía. El análisis, obviamente, de abandono aplicado para personal de la empresa, no para clientes, sino para empleados, colaboradores, pues, es una herramienta bastante útil. En los ejemplos anteriores hemos tenido métricas de negocio que han obtenido éxito, es decir, han mejorado esas mediciones. Aquí también hemos hecho casos que han reducido más del 35% de la rotación del personal, detectando, obviamente, las causales. Usamos analítica, perdóname, usamos aprendizaje automático, pero también usamos modelos estadísticos para tratar de tener el aspecto inferencial bien detallado y también el tema predictivo y el tener claramente la inferencia, el impacto que tiene cada una de las variables en la salida, pues un tema relevante para que las contramedidas o las acciones pues sean contundentes y obviamente anticipar ese riesgo pues es maravilloso porque los departamentos de recursos humanos pueden tener un mejor desempeño, ¿no? como área de trabajo. Lo mismo sucedería para tratar de predecir el aspecto en los clientes, este es un tema ya muy conocido también, muy aplicado, pero me regreso un poquito al tema de los colaboradores pues también al igual que podemos aplicar el análisis de supervivencia a temas de clientes pues lo podemos aplicar en temas de empleado, ¿no? Y aquí por ejemplo pues a través del análisis de supervivencia podemos evaluar el ciclo de vida medio que pudiera tener un puesto o puestos en la compañía de tal manera que podemos obtener el riesgo contra el tiempo, ¿no? Y eso pues nos nos indicaría pues principalmente cómo nos encontramos con respecto al mercado, qué podemos hacer diferente para que ese proceso de retención sea pues muy proactivo, ¿no? Hay funciones paramétricas, hay funciones no paramétricas que pueden ser útiles para el proceso de el análisis de supervivencia. Otro aspecto que también se ha trabajado mucho en temas de optimización y programación sobre todo en procesos en cadena suministro, en logística, pues es el tema de las redes. Obviamente aquí le aplicamos al tema de la organización y desde aspectos muy interesantes de ver si los equipos realmente están cohesionados, están aislados, hay poca o pobre comunicación entre ellos, si hay liderazgo positivo o negativo, eso lo podemos trabajar a través de técnicas de ONA por sus siglas en inglés y de tal manera que esto nos puede ser interesante para tratar de predecir pues mal ambiente laboral, posible fuga de talento, baja de productividad o incluso liderazgo negativo o positivo que pudieran tener algunos de sus miembros. Entonces, todo este tema de las redes pues se pueden aplicar bastante bien, puedes utilizar el ONA activo o el ONA pasivo según el caso de información que tengas en la organización, son dos técnicas muy, digamos, podemos obtener lo mismo pero con tratamientos distintos, una tiene que ver más con tiempo real, con tener la información en tiempo real y la otra con información batch a través de encuestas pero son mecanismos que se pueden utilizar precisamente para atender lo anterior. Lo mismo puede pasar para temas de servicio, es decir, evaluar el servicio en base a comentarios y además de hacer sentimiento que típicamente se trabaja pues podemos de alguna manera identificar pues las conexiones de elementos clave del servicio pues precisamente para optimizarlo, para mejorarlo. Entonces aquí también presento un caso muy interesante donde pudimos anticipar riesgos laborales, se me pasó a comentar un poquito aplicando ONA pues puedes saber por ejemplo quiénes son los influenciadores internos, los próximos líderes perdón, que puedes promover a otra jerarquía y eso lo podemos obtener con ONA. Podemos también obviamente tratar de anticipar riesgos, actos, condiciones inseguras o combinación de ellas en temas de seguridad industrial. Eso es muy interesante porque hemos logrado reducir accidentes o incidentes de trabajo en porcentajes superiores al 80% en casos ya reales que se han trabajado y han sido ejemplos y modelos muy sencillos desde modelos de regresiones logísticas hasta otros más avanzados o más sofisticados pero lo más importante no es la técnica que pudieras aplicar sino el resolver el tema de negocio que se estaría trabajando desde la perspectiva de recursos humanos. También algo que se ha trabajado fuerte en People Analytics es el tema de análisis multivariado. Aquí hay técnicas muy diversas desde el análisis factorial el análisis multivariado que se conoce como ecuaciones estructurales método covarianza o ecuaciones estructurales con mínimos parciales cuadrados pues hay diferentes técnicas que se pueden trabajar precisamente para evaluar la percepción la percepción que tiene la gente ante un fenómeno y en este modelo que estoy presentando en pantalla pues es precisamente cuál es la percepción que tiene la gente de qué es lo que podría provocar errores en su actividad laboral entonces de tal manera que la prisa pudiera ser un factor percibido por parte de la gente que provoca errores y que obviamente esos errores se pueden convertir en incidentes o en accidentes de trabajo letales entonces aquí comprobamos una serie de hipótesis vemos cuáles se confirman cuáles obviamente no se confirman y se establecen contramedidas basadas en percepción entonces hay muchos modelos que se pueden trabajar otros muy sencillos muy simples desde evaluar el famoso concepto del índice de promotor neto que lo puedes aplicar a clientes o lo puedes aplicar a colaboradores con estadística descriptiva muy sencilla en tiempo real hasta cuestiones de evaluar pulsos de servicio también de una manera muy descriptiva muy sencilla de tal manera que el pulso del servicio pues te permite detectar anomalías que puedas de alguna manera tratar de anticipar hay temas también muy sencillos que se pueden trabajar tratando de evaluar la emoción que despierta un determinado servicio en los colaboradores esto lo puedes hacer con texto o también pudieras tratar de inferir con imagen pero obviamente hay un tema muy importante en people analytics que son los sesgos y es un tema que tienes que tratar con mucho cuidado y con especialistas porque también se puede caer en falsas digamos en falsos supuestos o en falsas consideraciones si no se hace de una manera correcta colegiada a través del método científico en tema COVID por ejemplo que estuvo muy presente en los dos años previos pues también nos ha tocado intervenir procesos precisamente para detectar personal que tiene o no cubrebocas de tal manera que pues a través de cámaras se pueda detectar ese riesgo pues también es una manera de atender o apoyar un poquito la estrategia que se estuvo trabajando durante pues bueno vaya un par de años prácticamente en todo el mundo y otro tipo de modelos desde simulaciones por ejemplo en pantalla estoy mostrando aquí cómo mejorar las decisiones que toman las personas obviamente pues a través de simulación Montecarlo podemos tratar de optimizar ese tipo de decisiones ver por ejemplo si una decisión va a cumplir con la especificación del cliente o no y cuánto va a estar fuera de especificación de tal manera que incluso podemos modelar o podemos parametrizar si esa decisión va a ser correcta o mala a través de controlar algunas variables posibles de entrada y tratar de reducir su variación entonces si tú detectas qué variables puedes digamos controlar y qué variables de tu toma de decisión puedes reducir su incertidumbre su variación pues puedes de alguna manera estimar pues el impacto que tendrá esa decisión en tu pues en tu producto o en tu servicio ¿no? cuánto vas a estar fuera de especificación como tal o desde modelos que incluso los puedes aplicar en Excel muy sencillos otros más complejos más elaborados los puedes aplicar en Python en R todo lo que platiqué pues prácticamente nosotros lo trabajamos principalmente con Python hay muchas librerías también en R y otras también pues sin necesidad de entrar a código ¿verdad? hay herramientas muy sencillas que también puedes simular y puedes modelar si la decisión es correcta si mi decisión tiene que estar basada en manufacturar mi producto internamente o utilizar outsourcing entonces de alguna manera pues puedes hacer modelitos muy sencillos y aquí yo estoy hablando de nuestro nosotros como equipo de People Analytics es tratar de evangelizar a nuestros colegas de recursos humanos para precisamente que tomen mejores decisiones y no simplemente caer en temas de hacer un dashboard ¿están de acuerdo conmigo que que People Analytics igual que ciencia de datos pues no es hacer un dashboard se puede hacer por supuesto que puede ser un entregable pero realmente creo que hay algo más profundo que podemos digamos desarrollar y otorgar valor para la empresa y al igual que el proceso de ciencia de datos nosotros trabajamos mucho con storytelling precisamente para como un mecanismo que nos permita de alguna manera difundir y claramente pues aplicamos los cinco pasos que que sugiere este este libro que es un libro muy conocido por ustedes y bueno precisamente pues nos ayuda a vender este tipo de conceptos a diferentes jerarquías que no tienen un perfil técnico pero que es importante empezar a incentivar o evangelizar y bueno nada como un comentario importante el tema de la economía del comportamiento pues un tema relevante el Daniel Kahneman que fue ganador del premio Nobel precisamente psicólogo premio Nobel de economía este pues habla precisamente que el impacto que podría tener un algoritmo no incluso puede ser mejor labor que una decisión del ser humano entonces bueno pues es precisamente lo que lo que comentaba hace ratito el tema de los sesgos que se pueden presentar en las decisiones y al momento de trabajar con People Analytics esto adquiere una gran responsabilidad por todo lo que implica y es importante considerar todos los sesgos que se pueden presentar en las decisiones al momento de entrenar un algoritmo imagínate algoritmos que podemos aplicar para incorporar talento para evaluar el apego al perfil de ciertos digamos interesados o bien tratar también de evaluar pues algunas situaciones que pudiera tener ese candidato entonces se vuelve muy interesante desde ejemplos muy conocidos como el ejemplo del sesgo de la disponibilidad este es un caso que ustedes ya seguramente habrán escuchado donde precisamente el ejército reforzó pues las áreas con más impacto pero pues la pérdida continuaba ¿por qué? porque prácticamente lo hicieron justo al revés reforzaban las áreas capaces de soportar balas entonces este sesgo de disponibilidad se presenta también en People Analytics ¿no? y en muchas disciplinas y eso es interesante porque hay que enseñarnos a atender este tipo de situaciones precisamente para evitarlas ¿no? en el tema de People Analytics pues imagínate ahorita platicaba yo el tema de las emociones es un tema muy complejo necesitamos apoyarnos con método científico con especialistas en el área de psicología incluso psiquiatría pero imagínate la implicación que tiene ¿no? tratar de de aplicar un algoritmo que exprese una una emoción a través de la de la gesticulación facial pues obviamente pues tenemos ahí pues muchos problemas ¿no? y eso precisamente pues varias escuelas de negocios importantes en el mundo pues detectaron ese tipo de problemas desde hace varios años y siguen presentes ¿no? hay toda una liga de justicia en Estados Unidos para precisamente atender el tema de sesgos y el tema de ético ¿no? que pudiera implicar el tema de reconocimiento facial entonces cuando ya estamos abarcando ese tipo de iniciativas de People Analytics pues sí mi recomendación sería tener equipos muy disciplinarios multidisciplinarios perdón con expertos precisamente para evitar este tipo de sesgos y bueno ya para ir cerrando un poquito la charla ¿cómo iniciaríamos con People Analytics? pues yo sugiero estos siete pasos si ustedes quieren empezar a indagar más sobre esta temática pues hay mucha literatura ahorita les voy a poner algunos otros libros primero pues como todo ¿verdad? priorizar puntos débiles en tu empresa identificar probar y ampliar casos de uso obviamente yo te diría empieza primero por los más comunes los más conocidos temas de rotación de retención son temas muy conocidos ya muy trabajados hay muchos casos de uso muchos ejemplos y te va a ser más fácil entenderlo es importante también desarrollar una edición hacia donde te quieres dirigir una hoja de ruta ayuda bastante temas de habilitadores tecnológicos pues también es un tema que tenemos que de alguna manera contestar si vas a trabajar con con qué ecosistema con qué lenguaje de programación qué habilidades tienes que impulsar obviamente no vas a poder lograr desarrollar científicos de datos en todo el departamento de recursos humanos algunos van a ser científicos de datos otros van a ser analistas y obviamente pues lo que acompaña a estos roles el arquitecto el ingeniero de datos que son roles importantísimos que deben de estar presentes y bueno precisamente esa gestión del cambio pues se tiene que desarrollar de manera planeada para lograr la famosa cultura data driven que estaríamos tratando de buscar o instalar sería mi recomendación cómo iniciar con People Analytics yo aquí les agrego este material que estoy presentando va a ser compartido por por aquí por mis compañeros y pueden consultar algunas publicaciones que trabajé precisamente de de People Analytics muy sencillas muy conceptuales pero también aquí les agrego algunos libros que creo vale la pena que que puedan explorar que que tiene que ver mucho con lo que hemos estado más vaya platicando sobre el tema de People Analytics y bueno con eso yo prácticamente me despido no sé si hay algún comentario alguna pregunta muchas gracias por la invitación